Ciudadanos del Cantón Puerto López, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este medio de comunicación. El tema que trataremos hoy día es sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Como recordarán en los dos temas anteriores, manifestamos en primer lugar que el Gobierno Municipal del Cantón Puerto López tiene dentro de su organigrama estructural el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El mismo que tiene como objetivo colaborar, ayudar y trabajar en beneficio de los grupos vulnerables. En el segundo tema, o en el segundo programa del día miércoles, manifestamos con claridad a quienes se le denomina grupos de atención prioritaria. Y la Constitución misma nos manifiesta que son las personas con discapacidad, los adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, personas con enfermedades catastróficas y también el colectivo LGBTI. Entonces, en estos dos anteriores programas se manifestaron estas situaciones. Hoy, el tema que hemos escogido es la petición de muchas personas, ya que al conversar con ellas se distingue bien que muchos desconocemos total o parcialmente nuestros derechos. Y en otros ciudadanos no cumplimos las obligaciones. Para desarrollar este tema, la fuente principal que el ciudadano tiene que buscar es la Constitución de la República. La misma que manifiesta en su artículo número 10, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En el artículo 11 de la Constitución, estamos con la Constitución, no vemos ninguna fuente, ningún libro más los ciudadanos que la Constitución para conocer nuestros derechos. El artículo 11 manifiesta en el numeral segundo, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidad. La Constitución, la Constitución de la República, para ahondar en el tema de derechos y obligaciones, desde el artículo 10 hasta el artículo 100, manifiesta al ciudadano sus derechos. El artículo 12 al 13 habla sobre el derecho al agua y a la alimentación, el artículo 14 a un ambiente sano, el artículo 16 el derecho a la comunicación, el artículo 21 habla sobre el derecho a la cultura, a la ciencia y así sucesivamente. El artículo 26, derecho al artículo 26, derecho a la educación, derecho al hábitat, a la vivienda, derecho a la salud, derecho al trabajo, a la seguridad social, derecho de las personas y a los grupos de atención prioritaria, tienen derecho los adultos mayores, derecho a la salud, al trabajo, derecho a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades. Y esta Constitución, según grandes eruditores, es pionera en los derechos a la naturaleza. Entonces, como ciudadano, como buen ciudadano, nosotros tenemos la obligación de conocer la Constitución, principalmente los 100 primeros artículos que nos habla sobre nuestros derechos. Derecho al agua y a la alimentación, derecho a vivir en un ambiente sano, derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social. Muchas veces laboramos en un determinado lugar, pero nuestro patrono no nos asegura. Entonces, nosotros debemos conocer, a ver, firmamos un contrato, estamos trabajando con mucho respeto, a ver, mi querido patrón o jefe, lo que sea. La Constitución me dice que yo tengo derecho a la seguridad social. Por favor, asegúreme, se valíes, lo asegura con un sueldo básico, que no es más de 70 dólares al mes que cancela el patrono. Entonces, todos esos derechos están consagrados en la Constitución. Nosotros tenemos muchísimos derechos. Derechos también tienen los niños. Hay un libro especialísimo, dirigido únicamente a los niños y a los adolescentes, el Código de la Niñez y Adolescencia, que habla que el niño tiene derecho a un nombre y a un apellido. En cierta ocasión conversaba con una dama. Me decía que tiene un niño que, no le dieron el apellido, pero ella le dio el apellido. A ver, ¿y el papá qué pasó? No, que no le quiso dar el apellido. A ver, muchas veces nosotros no queremos confrontar una situación legal. Pero, lamentablemente, le digo con mucha sinceridad y con mucho respeto, uno está siendo cómplice, encubridor, o si es posible, hasta el cahuete, como le llamamos comúnmente. Esa madrecita, ¿por qué? Porque ella no quiere tener problema. No, 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 no. Usted le está, usted está violando el derecho de su hijo. El Código de la Niñez y Adolescencia, ¿qué dice del derecho del niño? Tiene que tener un nombre. Usted se lo da, ¿sí? Pero, ¿y el apellido? Usted está violando ese derecho del niño a tener un apellido, ¿sí? Entonces, todo niño debe tener su apellido, su nacionalidad, sus padres. Y si por circunstancias externas no es posible darle el cuidado, por eso la ley creó el proceso legal de los juicios de alimento. Porque a veces muchos padres somos irresponsables, ¿sí? Y el Estado hace nacer esa figura coercitiva para llamar a ese ciudadano a responsabilizarse con ese hijo. Si es su caso, no piense dos veces. Envíe una demanda al juzgado civil para que ese niño tenga su apellido y tenga hasta los 18 o los 21 años una pensión alimenticia de ese padre irresponsable. Un asunto importante entre los derechos de la persona. Habemos o hay, bueno, ya no nos incluimos como habemos. Hay jóvenes, jovencitos, se enamoran y los llena la pasión, la pasión por el cuerpo y se entregan. Bien, el cuerpo humano es con una computadora que tú le oprimes un botón y ya le ordenas algo. Entonces, cuando hay la unión de dos personas, un hombre y una mujer, en amor, oprimimos una tecla en nuestro cuerpo y hacemos que dos células, un espermatozoide y un ovario se unan para formar un nuevo ser. El deseo de los dos chicos es tener el placer, pero no ven más allá de la irresponsabilidad de crear un nuevo ser. Y mañana pasado, al mes, al dos meses, que ya no le viene la regla o la menstruación, la chica está preocupada. ¿Y cuál es la solución más abierta? ¿Sí? Un aborto. ¿Qué dice la ley en cuestiones de esta? Es un crimen ya. Entonces hay que pensarlo muchísimo en los derechos que tenemos y tienen otros. En este caso, nuestros futuros hijos. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es el tema que estamos tratando. Hemos escuchado que la Constitución de la República nos habla de muchísimos derechos que tiene el individuo. Pero siempre hay el derecho y el izquierdo. Siempre hay la luz y la oscuridad, el día y la noche. Así como hay derechos, también tenemos obligaciones. Obligaciones que a veces la dejamos a un lado o no la queremos ver ni acatar. Obligaciones. ¿Quién tiene obligaciones? Todos tenemos obligaciones. Los ciudadanos. Los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Las obligaciones que tenemos los ciudadanos son muchísimas. Derecho como al trabajo, pero también la obligación a cumplir ese trabajo de forma correcta, dando un 100%, poniéndole el extra a ese trabajo. Es nuestra obligación. Habemos muchísimos ciudadanos que no cumplimos nuestros deberes, deberes de un buen ciudadano. A veces caminamos por la calle. Es verdad, le falta muchísimo que el asfaltado, que el sistema de drenaje. Pero son obras que poquito a poco van avanzando. Y estamos convencidos, creemos, tenemos el optimismo que Puerto López algún día cambiará. Pero hasta mientras, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer en estos deberes y obligaciones como ciudadanos? La damita, la madre de familia, la ama de casa, está lavando su ropa. El agua de jabón la coge y la tira a la calle. Ustedes están conscientes y saben la realidad que hay ríos, pequeños ríos en las aceras de agua de jabón. Esa agua de jabón a los dos, tres días se putrefacta y empieza con el sol o con la lluvia a tener un mal olor, un mal color. El jabón tiene una sustancia química que lo hace hacer así. Entonces, como deberes del ciudadano, si la damita, la madre de familia, la ama de casa, se está lavando, por favor, coge esa agua en un tacho, en un recipiente. Lo puede utilizar en el baño, reusarla, en el inodoro, pero no tirarla a la calle. A las cinco o seis de la mañana usted pase por la calle, ve montones de fundas de basura, rotas por los animales, por los caninos, por los perros que deambulan. ¿Por qué? Porque ese ciudadano sacó a las diez o once de la noche esa funda de basura. No cumplimos nuestras obligaciones, nuestros deberes como buen ciudadano. La playa. Yo he estado como estudiante en otros lados y me he enorgullecido de Puerto López. Pero muchas veces, cuando caminamos por la playa, no la cuidamos. Fundas de basura y un sinnúmero de objetos que amenazan no solo la vida animal de la marea, sino que, bueno, una situación negativa a la playa. Por favor, cuando comamos un ladito, estamos en la playa con nuestra familia, cuidemos de no botar basura en la calle, en la playa. Mantener pintadito nuestras casas. Puerto López es un sitio que se habla y muchos extranjeros, muchos hasta de nuestro Ecuador han venido, conocen Puerto López. Pero a veces se van decepcionados porque no somos buenos ciudadanos, ¿no? No cumplimos nuestras responsabilidades como buen ciudadano. Como padre. Ya somos padres. ¿Qué dice la ley? Tú puedes tener los hijos que quieras, pero que puedas alimentar y cuidar. Bueno, anteriormente nuestros abuelitos, nuestros ancestros, tenían 8, 10, 15 hijos. No sé, la vida no era tan cara, pero hoy, a ver, hay hogares que tienen 4, 5 niños y tienen un solo cuartito y en una sola cama duermen esos 5 niños. Nosotros como padres estamos violando el derecho de esos niños. Si vas a tener un niño en tu hogar, un hijo, tenle un cuarto, una buena cama, sus derechos, su intimidad. ¿Qué vas a hacer? Dormir a 3, 4 niñitos en una sola cama. Entonces, no estamos cumpliendo en ese punto nuestras obligaciones como padres. Hay muchísimas obligaciones. Bueno, trabajamos de lunes a viernes, pero el sábado nos vamos a tomar, a beber, a emborrachar. Y damos un mal ejemplo, no solo a nuestros hijos, sino al vecindario. Tú estás tomando en tu casa y tienes el volumen inmenso. Estás violando el derecho a tu vecino. Puede que tu vecino esté delicado de salud, tenga un niñito, tenga una persona de tercera edad. Esas obligaciones o esos deberes no los estamos cumpliendo. Y distingamos una cosa, deberes y obligaciones. ¿Cuáles son nuestros deberes? Los deberes. Como buen ciudadano, un ejemplo, lo que decíamos, sacar tu basura cuando el carro llega. Un deber y una obligación, nosotros nos obligamos. Hay acciones que voluntariamente nos obligamos. Un ejemplo, un crédito. Ah, no, el banco está dando crédito, mira que me llamaron que me van a dar 2.000 y los cojo y hago una fiesta de quinceañera. No es malo, pero por favor, hay que saber los activos y los pasivos. Si tienes un ingreso, inviértelo en los activos para que te vaya, dijo la abuelita, te vaya pariendo. No en pasivo. Entonces, me dan un crédito, yo me obligo voluntariamente, ¿a qué? A cancelar por cuotas prorrateadas. Es una obligación. Un impuesto es una obligación, no es un deber, es una obligación. Yo tengo un terreno, todos los años debo pagar predios urbanos, ¿sí? Es una obligación. Las obligaciones de recibir un servicio, la luz, la electricidad, el agua, la televisión por cable. Muchas veces nos dicen, oiga, usted está en la cuestión de teléfono, usted está en el buro de crédito bajo, dice, buro de crédito porque está en el no sé qué. Oiga, ¿por qué? Bueno, hay circunstancias atenuantes y agravantes. Las atenuantes es que, bueno, hoy día todavía no le han cancelado y usted ya mañana cancela, ¿sí? Pero las agravantes, usted le han pagado puntualmente, pero usted no cancela sus obligaciones. Hay una gama de situaciones. Derechos, tenemos muchísimos derechos como ciudadanos. La naturaleza tiene sus derechos. Nosotros somos los animales racionales más depredadores de la naturaleza. En estos últimos meses, qué impresión cuando en las noticias habían cientos de barcos chinos de gran calado capturando especies afuera de la isla de Galápagos. Una impresión negativa, señor. Esas personas son como nosotros, sí. Y están depredando el ecosistema marino de otros países como el nuestro. Pero así como ellas, nosotros también somos depredadores. Hay que cuidar, hay que poner un poquito freno a la depredación. Hay que cuidar, hay que sembrar amor a la naturaleza. Tiene, tiene sus derechos. Y a veces nosotros, como ciudadanos, no lo cumplimos. Oiga, si usted va a tener una mascota, ay, mi bebito quiere una mascota, le compré una mascota. Pero y después de un año, esa mascotita anda en la calle, anda con muchos virus y parásitos. Entonces, no estamos cumpliendo esa obligación de cuidar a esa mascota, mejor no la tenga. Igual un hijo, si usted ya no cree, la situación estaba dura, procure. Ya no que venga al mundo otro niño. Si tiene dos, tres o cuatro. Bueno, si los puede alimentar, si los puede cuidar, si los puede educar, bienvenidos sean. ¿Sí? Derechos, deberes y obligaciones. Tenemos muchísimos derechos. Debemos saberlo para hacerlos cumplir. Porque a veces no los conocemos. Yo compro un artefacto y me sale con desperfecto. Tengo derecho a hacer el reclamo y que se me devuelva mi situación económica o me devuelvan otro artefacto. Igual que el que adquirí. Eso se llama derecho del consumidor. Pero a veces no sabemos. Y en la casa comercial, no señor, ya aquí no hay devolución, no hay esto, no hay este otro. Entonces, a veces, uno de los deberes de los ciudadanos y de las personas es tener dos libros en su casa. La constitución y la Biblia. Tú pasas una hora viendo novela. Una hora viendo película. Dos horas en el celular, como mi vecino, aquí presente. Pero no inviertes 20 minutitos, 30 minutitos en leer la constitución o en leer la Biblia. Dos libros que no deben faltarte. Y estos son deberes de los ciudadanos. No es que mi papá no me mandó a la escuela. Y yo no sé. A ver, a ver, a ver. La educación es siempre. Si no te educaste al principio, autoedúcate hoy. No es que yo no sé manejar la computadora. Señor, hay muchísimos cursos que te enseñan a manejar la computadora. No es arte, es tiempo. Hay que invertirlo. Es un deber tuyo y una obligación también de que tú sigas superándote. Nosotros somos como una esponja que queremos que todos nuestros derechos se cumplan. Pero no cumplimos nuestros deberes y obligaciones. Obligaciones como buen ciudadano en cancelar nuestras obligaciones y deberes en cumplir lo que buen ciudadano también debe cumplir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.